Bienvenidos a un nuevo evento Puedes copias gratuitas y esquinas Abrañe a Polonia y copias para vosotros Así que nosotros vamos a intentarlo A ver que nos sale Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a por esos guantes Let's go Y vamos al lío chicos y chicas 75 cajas que vais a ver Vamos a por ello Objetivo guantes Cuando lo consigamos ya podemos celebrarlo Y podemos decir en la cara de nuestros amigos Que hemos conseguido los guantes primero Así que vamos a ello Vamos a ver si tenemos suerte Y evidentemente si me tocan armas decentes Para hacer contrato Lo vamos a hacer al final del vídeo Vamos a ver si tenemos suerte Porque como digo Ayer estuve jugando con Stacks De hecho con Kenny también Que estoy pensando Si queréis una partida a la Doberpass Que no me salió tan mal Decídmelo en los comentarios Para que veáis Pues una partida mía y de Kenny Que con él ya he jugado varias veces En los streaming de Stacks Pero yo como sabéis ahora Ya no estoy en medio Counter Strike Simplemente lo juego Pues cuando me invitan Y creo que estuvo bastante bien Eso sí La primera partida fue horrible Creo que quedé 9-20 o algo así Que horror Que horror De hecho tengo que recuperar el rango Que como veis no lo tengo Porque el viernes De hecho voy a hacer un cazando hackers Vamos a ver el rango que me dan Creo Que me van a dar el rango de Supreme Así que esperemos recuperar el global Lo antes posible Porque como digo Ya Stacks Como sabéis Ha tenido otra vez el bicho Que si lo de la etnia Y no ha podido ¡Uh! Vamos a ver si es a Stattrack No lo es 0-36 No es el mejor estado del mundo Y me alegro por el AK Porque vale dinero Si os toca el AK O la Deagle Alegraros Porque es un arma Que como digo Está bastante bien He visto una rosa al final Que no nos iba a tocar He preferido Saltar Para evitar Los lloros Y como iba diciendo Chicos y chicas Ya voy a jugar Más con él Traeré a lo mejor Más vídeos De sus streamings Y me tocó Jugar O sea Como os he estado comentando No juego tanto como me gustaría Y me pusieron en 3000 de elo En face it Claro Pues la primera partida Comí una de pollas De la hostia Luego Lo que hice fue Coger el AVP Y ya ahí Me sentí bastante Bastante Más cómodo Porque con el AK Uff Me veía carencia La verdad Primera rosa Nada mal Aberración Cromática Yo hago una skin Y la llamo aberración Personalmente No sé el resto de youtubers Pero a mí no me ha tocado Ninguna roja Y cajas ¿Cuántas habré abierto? Yo creo que 200 Tranquilamente Stacks Me dice que ya ha abierto Más de 2000 pavos Que no le ha tocado nada Esta caja se resiste Hay cajas que como digo Están bendecidas Porque Pues imaginaros Yo llevo abriendo cajas Desde Pues creo que La caja Phoenix Que fue Pues un par de años Después de que saliera el juego Ahí empecé a abrir cajas En la primera caja Nunca lo olvidaré Me tocó La AK Redline Una rosa Y encima Star Trek ¿Vosotros también tuvisteis suerte En la primera caja? ¿O os tocó La típica azul Que era Que valía céntimos? En mi caso Si tuve suerte Y eso claro Es malo Porque A quien no le gusta abrir cajas Pues te abres unas cuantas más Y recuerdo Y recuerdo Que hubo una caja Que nunca la olvidaré Que en la segunda Me tocó el cuchillo Que fue la gama Me tocó un cara Un bayoneta Un cara ¡Uh! ¡Otra aberración! Bueno Pues las Las cogemos Las abrazamos Oye Si no está para hacer contrato Como digo Vamos a intentar conseguir Esas rojas Al final del vídeo Y me tocó lo dicho Creo recordar Que era el bayoneta Doppler Y Gama Doppler Y bueno Eso fue en un evento En la Gamescom Volví a abrir otra vez la caja Y en la segunda Me volví a tocar otro cuchillo Y es como ¿Qué está pasando aquí? De hecho me tocó El mismo Pero hay otras cajas Como esta Que por mucho que abras Te llevas Una Vamos Iba a decir Una somanta de hostia Pero es que es verdad Ya llega un momento En el que Creo recordar Que en el juego Apex En el En el Battle Royale De EA Es como que Imagínate Son 500 cajas Para que te toque El objeto excepcional ¿Vale? Que te puede tocar En la primera O en la 500 Pero está asegurada ¿Vosotros creéis Que si metiesen eso En el Counter Strike? Por cierto Que esto no lo he comentado ¿Habéis visto que me he cambiado De silla? Está guapa A lo que iba ¿Vosotros creéis Que si Te asegurase En un cuchillo Sería mucho mejor? Yo creo que sí Porque de hecho Como sabéis Por ejemplo Valve En Francia No No pueden abrir Las cajas como tal Sino que Tienes que ver Lo que te toca Porque claro En las cajas No hay un porcentaje Fijo ¿No? De decir pues mira Tienes un 0,5% De que te toca un cuchillo Un 2% De que te toca una roja Y claro Eso Eso es una putada Puta caja Esta es la caja Mataos youtubers Literalmente No me jodas Tío A lo que iba Eso evidentemente En muchos países Es un problema ¿Vale? Por lo tanto Yo pienso Que si añadiesen Porcentaje Y asegurarse En el objeto Excepcional En unas cajas Que a lo mejor No tienen que ser Cinetas Que a lo mejor Pueden ser Mil Pero yo lo digo He abierto Mil cajas Y no me ha tocado Una putísima Santa mierda Y eso Hace llorar A niños Jesús Eso mata gatos O sea Eso es una putada Pero con todas las letras La Tiguel ¡Statrac! ¡Ojo! En el peor estado De la historia Pero Star Trek Es a la Vamos a vender Como digo Oye Si te tocas Bueno En este caso Peor estado De la historia Pero sin Star Trek Si pusieran El tema De los porcentajes Yo creo que Estaría bastante bien Decidme en los comentarios Lo que Os ha parecido Esta charla Poquitas Cosas más que comentaros Respecto al competitivo Espero que estéis viendo La Flashpoint He visto donde están Los mejores equipos del mundo Ahí batallando Hoy por cierto Es el cumpleaños De Kenny Desde aquí Le sale un muy buen Feliz cumpleaños Y otra aberración Pues nada De aberración En aberración 0.76 Oye A lo mejor Si me tocan un par más Podemos hacer Ese contrato Al 50% Buscando El arma roja Que estaría Increíble Así que Cuantas cajas Nos quedan Ya 612 No 8 6 4 32 Nos quedan Ya Alrededor De la mitad De las cajas Lo dicho Respecto al panorama Competitivo Está la Flashpoint Durante esta semana Van a haber Muchísimos eventos Así que Estamos de enhorabuena En el panorama De Counter Strike El viernes El viernes Por cierto Vamos a hablar De Gaben Porque ha dicho Cosas muy interesantes Le han ofrecido Una entrevista Que luego ha sido borrada Cosa que Que raya Es en plan Ofreces una entrevista A alguien No se si estaba mal grabado O algo del sonido Pero al parecer Ha dicho cosas Bastante interesantes Que compartiré En el canal Próximamente Y Hablan bien del juego Se supone que está preocupado Veremos si es así ¿No? Veremos si es así Si a medida De que vaya pasando el tiempo A ver De momento están Tocando el mapa De Ancient Y poquito más ¿No? De armas No tocan nada Yo pienso también Que no hay mucha gente Que se queja Respecto a Reworks De momento No se sabe en absoluto Todo el mundo apuntaba Que va a haber un rework En el mapa de Mirage Pero no lo va a haber Porque han quitado el mapa Del caché del Mapful O sea Caché se lo han cargado O sea El rework Ha tenido que sentar Como una patada De los cojones Para que lo quiten A estas alturas ¿Cómo os digo esto? Imaginaros que Vuestro mapa favorito Porque para alguno De vosotros sería caché Imaginaros que Porque Oye Vamos a hacer un rework Sí Seguro que va bien Por ejemplo El rework De inferno Magistral El de dustos Pienso personalmente Que es una puta mierda Pero A la gente le sigue Justando el mapa Lo respeto Lo mantenemos Caché Que es un mapa Que se jugaba siempre Pues A tomar por culo Y bueno Han quitado el mapa De train Que eso sí que No lo he comentado Vamos a ver Que es lo que hacen Con ese mapa Porque como Hagan lo mismo Que con Con caché Carencias Habría carencias Porque train También es un mapa Mitiquísimo Del 1.6 Caché Es un mapa Que tiene más años Que todos nosotros juntos Así que bueno Tendremos que ver Que es lo que pasa Chavales Voy a hacer apertura Rápida Porque veo que aquí Esta es la de stacks ¿Vale? Voy a abrir 10 cajas así Stacks normalmente Hace esto Y dice que le va bien Pero lo que le va bien Al dictador No le va bien al resto Porque me están tocando 10 azules Literalmente me están tocando 10 azules Creo que vamos a hacer El contrato ese Si Bueno no sé si tengo dinero Ahora que lo pienso Creo que no tengo dinero Me he venido muy arriba Venga va 3 más Sé que esto pierde la emoción Bueno Una rosa más Prometo Que como digo Voy a hacer Ese pedazo De contrato Una más Que a lo mejor Se puede conseguir Ahora que lo pienso Con las moradas Que nos han ido tocando Ojo eh Que se puede venir contrato Para finalizar el vídeo Esta puta matada A youtubers Porque no tiene Otros youtubers O sea no tiene Otro Madre mía O sea lo siento Últimamente duermo poco Quería decir nombre Evidentemente Quería decir nombre Y bueno Nos toca la morada Que nos viene genial Para los contratos 5 de más cajas Ya llevo Wow Cerca de 300 Con estas 75 Que hemos abierto En el día de hoy Porque si es cierto Que de vez en cuando Abro Y digo bueno Si me toca algo Puedo hacer Yo que sé Un vídeo O algo así Nada Nada chicos Quería que lo supierais Que esta caja es criminal No sé si alguno de vosotros Me ha tocado Ah no No Había visto la escopeta Con el Star Trek Y digo me ha tocado Star Trek Pero no fue por el vídeo Contratos El otro día Que menos mal Que los contratos Nos van bien Menos puto mal Porque si no Y con esto Vamos a ir a hacer El contrato final Porque con las moradas Se de sobra Que me va a dar Para hacer ese 50x50 Así que Con esta metalladora Ahora vuelvo Y aquí Tenemos las armas Hecho el contrato Tengo la quinta Y como os he prometido Chicos y chicas Vamos a hacer este contrato Al 50% Soñando que al menos Consigamos Una de las armas rojas Tenemos un 25 De que nos salga La USP Un 25 De que nos salga La M4 Y aquí En este caso La Glock Rebelde Yelmo Y la M4 A1 Meca industria Vale muy muy poquito Así que Vamos a impedir este vídeo Con un arma Que merezca la pena 3 2 1 Y a